Bueno amigos, son las ocho y media de la mañana. Estamos aquí, vamos a hacer, recuerden cuáles son los pasos. Si hay mucho ruido en su área, por favor, cancelen sus micrófonos para que no nos echen a perder a los demás. Ok, le voy a cerrar aquí entonces el micrófono. Dale, ya me fuera. Por supuesto que tienen ya la forma de levantar la mano. Entonces, cuando tengan alguna pregunta, en ese momento levantan la mano y prenden su micrófono y inmediatamente les damos la palabra. Ahora, esta es una sesión de integración de conceptos. Esta es una de las sesiones más importantes que tenemos porque aquí queremos hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en el camino y de lo que nos gustaría dejarles a ustedes. Entonces, voy a empezar con la primera parte y entonces aquí tengo tal cual una tarea de la doctora Marcela Castillejo Román. ¿Está con nosotros? ¿Está con nosotros Marcela? ¿Marce? ¿Estás con nosotros? ¿Alguien la conoce? Pueden prender su micrófono, por supuesto. Si alguien la conoce. Nadie conoce a Marce, no sea mala onda. ¿No? Nada, no, no, no. Dicen por ahí que no. ¿Quién quiere? ¿No tiene amigos Marce? ¿Marce Castillejos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie no es de nadie? ¿No la conoce nadie? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, pero hizo una tarea muy buena. Y entonces aquí está la actividad 6. Ya llevamos 6 actividades. Y entonces vamos a ver la integración de conceptos. La integración de conceptos es lo que nosotros les hemos dado. Yo entiendo que ustedes tienen información de muchos otros lados, pero aquí lo que queríamos hacer era como que se integraran los conceptos básicos que íbamos teniendo y íbamos analizándolos. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros conceptos, estimada Betty Franco? Betty Franco, dinos, ¿cuál fue el primer concepto que aprendimos? Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. ¿Cuál fue el primerito, primerito concepto que aprendimos? ¿Cuál fue el primer concepto que aprendimos? O que les intentamos enseñar, por lo menos. ¿Se acuerdan? Estado basal, maniobra. Estado basal. Sí, sí. Gracias. Y acordamos que hay dos tipos de estudios, ¿cierto? ¿No? Hay dos tipos de estudios. Los estudios que se llaman de proceso. Proceso. Y los estudios que se llaman de maniobra. Los estudios que se llaman de qué, Leti. Leti Carrillo. Leti Carrillo y su compañera, que son súper aplicadas. Leti Carrillo. ¿Me recordarán cuántos son los tipos de estudios que vimos? O los dos tipos de estudios que vimos, ¿se acuerdan? ¿Leti? Leti. ¿Perdón? Perdón, perdón, Leti. ¿Cuál es el tema? Vimos que había dos tipos de estudios. Unos tipos de estudios que les llamábamos de proceso, ¿se acuerdan? O de prueba diagnóstica, ¿cierto? Sí, sí. ¿Estos para qué son? ¿Para qué tipo de pregunta de investigaciones? Teresita. ¿Sirenia o alguien que quiera contestar? Bueno, este dijimos que habíamos dicho que era para cuando tengo una pregunta de diagnóstico. ¿Cómo hago un diagnóstico como tal? ¿Cierto? ¿Y cuál era el siguiente tipo? ¿Cuál era el otro tipo? De estudio. El siguiente tipo de estudio era el estudio de causa-efecto. ¿Sí? 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 ¿Sí va bien? Sí. ¿En el repaso? Ajá. Entonces, eso fue lo primero que enseñamos, ¿no? Entonces, lo que enseñábamos es que para los estudios de prueba diagnóstica, que era en el primero de los casos, entonces, para los estudios de prueba diagnóstica, aquí tenían los pacientes que tenían una sospecha de infección, ¿no? Sospecha de algo. Sospecha de enfermedad. Como en el caso clínico, ¿el paciente de qué sospechábamos? Influencia. Influencia. Entonces, tenía una infección de vías respiratorias altas que podría ser influenza, aunque hoy en día podríamos decir que podría ser incluso coronavirus, ¿cierto? Sí. Es un piloto que ya no le preguntamos, pero puede venir de China o de Italia, y entonces puede ser que tuviera coronavirus. Y entonces, cuando yo tengo esta sospecha de enfermedad o esta prueba diagnóstica, ¿sí? Aquí voy a quitar esta de acá. Entonces, tengo la sospecha de enfermedad y lo tengo que comparar contra un innovador, o sea, en este caso eran los datos clínicos, ¿cierto? Los datos clínicos incluso podrían ser o la prueba rápida, ¿cierto? ¿Sí, este, sí, Leti? ¿Betty Franco? Sí, doctor. Así es. ¿Y contra qué lo comparo, estimada Betty Franco? Contra el estándar de oro. ¿Cuál sería el estándar de oro? Sería la RTP. ¿Cuál es el problema de la RTP-CR? Ay, Dios. Es el tiempo que se lleva en procesarse la muestra. Es decir, eso no lo podemos hacer en la práctica clínica habitual, ¿no? A fuerza lo tenemos que leer de un artículo. Así es. RTP-CR, pues sí está padre, pero híjole, de aquí a qué tengo el resultado, es el estándar de oro, pero de aquí a qué tengo el resultado, ya pasó mucho tiempo y este sujeto se nos puede enfermar peor. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál es el resultado que espero de una prueba rápida o espero de este tipo de estudios? Teresita. Martín Abedaño. Martín, ¿cuál es el resultado que se espera de este tipo de estudios? Saber la causa. ¿No? ¿Cuál es el resultado que espero de estos estudios? Quisiera hacer efectivamente el diagnóstico oportuno. Yo quisiera hacer el diagnóstico oportuno, ese es mi objetivo a la hora de hacerlo. ¿Sí? Ah, por aquí alguien levantó la mano. No vi quién levantó la mano porque se me fue la imagen. Pero, ¿quién levantó la mano? No la encuentro. Arlen, adelante. Arlen, por favor. ¿Qué es lo que busco con estos estudios? Un diagnóstico oportuno y a tiempo según la sensibilidad y la especificidad del estándar de oro. Ok. Lo que busco con los datos clínicos es, si es que tiene una suficiente sensibilidad y especificidad al compararlo contra el estándar de oro, entonces lo que voy a lograr, como tú bien dices, es el tener un diagnóstico oportuno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la sensibilidad y la especificidad? Bueno, la sensibilidad y la especificidad es algo que me da a priori. Es un conocimiento que me da a priori. ¿Se entiende eso de a priori, estimado Dr. Rangel? ¿Qué es eso de a priori? Arlen, ¿qué significa a priori? ¿Qué de prioridad en cuanto al diagnóstico de enfermos o cuántos se van a enfermar? No. A priori significa que yo, antes de que llegue el paciente, antes de que yo vea los datos clínicos, yo estoy pensando, yo ya leí que probablemente la prueba rápida o los datos clínicos funcionen. Eso es a priori. ¿Se entiende? O sea, son cosas que yo leí del artículo que contrasté de RT-PCR, contra la RT-PCR. ¿Sí? Eso fue lo que salió en el artículo. Eso fue lo que yo leo. A eso le llamamos sensibilidad y especificidad. Eso siempre es a priori. Pero, ya cuando me llegue el paciente... Doctor, doctor, entonces sería un conocimiento anticipado antes de que se presente el paciente con el caso. Exactamente. Eso sería un conocimiento que yo obtengo de la lectura de un estudio de los datos clínicos o la prueba rápida o más la prueba rápida comparado contra el PCR. Y yo obtengo estos datos de sensibilidad y especificidad. Lo que quisiera es encontrar qué tanto funcionan, qué tan bien sirven. Y ahora tengo otros datos más que son mucho más interesantes. Y esos datos más se llaman valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. ¿Qué son los valores predictivos positivos y qué son los valores predictivos negativos? ¿Martín? ¿Martín Evadaño? ¿Teresita? ¿Lety Carrillo? ¿Qué son esos valores predictivos positivos? ¡Ah, Mac! Venga, Mac. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Mac. Adelante. Es como la probabilidad de que un paciente que tenga una prueba, en el caso de que sea un valor predictivo positivo, que tenga una prueba positiva, realmente esté enfermo. Y el valor predictivo negativo sería como la probabilidad de que quien salga con una prueba negativa esté sano. Exactamente. Esto es lo que va en la nota. El valor predictivo positivo es, yo ya revisé a mi paciente y el paciente tiene los datos clínicos. Luego, entonces, lo que pongo en la nota son los valores predictivos positivos. No pongo si la prueba es buena o mala, cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba. Sino pongo en este paciente que ya tiene el dato clínico, cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad. Eso es lo que va aquí en la nota. ¿Sí se entiende? Eso lo aprendimos también en esta ocasión. Muy bien. Antes de pasar al de causalidad, voy a leer un poquito el caso clínico que nos trajo y que nos los prestó Marisela. Entonces, dice, revisaremos el caso clínico y responderemos con el conocimiento que integramos o que intentamos integrar en este curso. Hasta ahora, para los estudios de proceso, muy bien. Y de relevancia clínica que vamos a ver después. Y reflexionaremos si existen cambios en la manera de hacer las notas. Si ustedes mejoraron al hacer las notas o se quedaron iguales. Entonces, vamos a ver esta nota que lo intentamos utilizar con el método SWAP. Y vamos a ver qué tal los va y dígame si esta mujer cambió o no cambió. Si la doctora Marcela cambió al entender un poquito mejor los conceptos o no cambió. Entonces, esta es de Zacatepec, Morelos. ¿Sí? ¿Alguien es de Morelos? ¿Alguien conoce a la doctora? ¿Alguien es de Morelos? ¿No? Sí, yo soy de Morelos, pero no conozco a la doctora. ¿Quién es de Morelos? ¿Quién es de Morelos? Mac. Mac. Oye, Mac. Muy bien. Entonces, ella es de Zacatepec, Morelos. Y ella es tu amiga, ¿no? Entonces, vamos a pensar que es tu amiga. Y entonces, ella tiene aquí una nota. Dice, resumen médico. Tiene, efectivamente, tiene la fecha. Muy bien, ¿no? Tiene, ¿la fecha por qué es importante? ¿Alguien sabe por qué sería importante la fecha? ¿Por qué es importante la fecha? Por el tiempo de evolución de la enfermedad. Por el tiempo de la evolución de la enfermedad. Ok, esa podría ser una razón. ¿Por qué más? Por la presentación de los síntomas que refiere el paciente. Al día de la valoración médica. Por la presentación. Por la presentación.